Esta es la frase que más me gusta de las cinco que van el día de hoy. Toda nuestra vida luchamos para tener algo de dinero y mucho de lo que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar la felicidad, la amistad, la salud. Por lo tanto, esta presentación de corte paradojal puede ser interesante masticarla un poco, metafóricamente hablando, porque es notable como a veces nosotros estamos empeñados y gastamos mucha energía, tiempo y preocupación en hacer algo que en realidad no es lo que estamos buscando, sino lo que nos dicen, lo que aparentemente es lo correcto, lo más inteligente, pero en realidad lo que nosotros realmente buscamos es un poco de dinero, por supuesto, por su valor de cambio, ¿verdad? Para conseguir cosas. Pero lo más importante que buscamos es justamente todo aquello que no podemos comprar.